Y entre todas esas cosas que son los recursos que Dios ha puesto delante de Dios, lo ha puesto en tu mano, yo un día tengo que dar un favor, y más vale que sea bueno, y más vale que yo haya trabajado para que eso se multiplicara. El recurso que Dios te haya puesto en tu mano, cuando Dios te llame, tú no lo tengas escondido. Y que esos recursos fueran hoy, cuando llegue alante de la presencia de Dios, testificar el bien de ti. ¿Qué vamos a preguntar hoy? Si yo le pregunto a tu esposa qué va a decirle, porque ella tiene bien. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes qué va a decir? O sea, que yo llamar a tu esposa a usted y le diré, ¿qué tú tienes que decir de él? ¿Tú tendrías problema en que ella se parara delante de la gente y hablaras de ti? ¿O a tu hijo? Y llamarlo y decirle, habla de tu papá ahí, pero habla de la vida, habla de la vida. ¿Tú le has preguntado a ella? Yo, los últimos años tengo a mi esposa a casa, le diría porque tú me amas. ¿Tú eres? ¿Tú eres hijo tuyo? ¿Tú eres hijo tuyo? ¿Con las cosas sin que te mueren? ¿Sin que te defiendas? vamos a dar cuenta por eso por lo que crees en seis, dos, tres años vamos a decir una gran cosa en una realidad que no debe administrar bien debe administrar bien tu vida tu vida ¿qué tiempo tú le dedicas a Dios? como he dicho en la última predica que he tenido la semana 368 horas los viernes van tres veces a la semana 10 los viernes que seis horas por semana nos indicamos que el mismo semana que son 312 horas y la que está en general eso constituye 716,36 entonces los viernes les dejan 312 de 8,700 y pico de horas dos o poquitos más pero que se pasan de la línea pueden llegar a 500 500 horas al año ¿sabes lo que significa eso al año? dos semanas que siete días entonces le damos menos del 10% a Dios del tiempo y le pedimos a Dios como si le estuviera dotando el 200% del tiempo o puede haber favor grande tú no puedes depositar 100 dólares de alguien para que cuando te vayas te exige no hay que ir que no oigo mi prueba ¿sabes una cosa? que el doctor me dio cantazo hace poco hace dos años yo veo dos años peleando con eso y gracias a Dios me empezando a tener un poco de victoria el doctor me dice el doctor me dice el doctor no va a poder el administrador de tu cuerpo y le digo ¿cuándo te predicas que no veo? ¿cuándo te predicas que no subí? ¿por qué? ¿la sed de alma fija? ¿mi acuerdo? ¿es qué? ¿ok? ¿pero qué es lo que dice una mierda de lo que te quedan? ¡comen! ¡nos vemos! ¡pero! ¡comen! ¿está? el doctor me dice la mucha suca le hace tanto daño lo más grande al cuerpo que es el que le diera o sea el de eso yo es que el doctor me lo puedo beber pero hace mucho daño le afecta a mi cuerpo y si te enferma el cuerpo no puede sentir bien si es por deligencia porque lo que puede ser verdad es por deligencia simplemente es que no te amas ¿ok? puede pasar a cualquiera pero cuando yo digo no puedo y yo pongo el vídeo de este hombre y lo miro porque con todas las condiciones que ha tenido él sí sigue levantando yo por poco le digo ahí ahorita que tienes que ponerlo con carne y con otra persona ahí al frente y tú ves de vez en cuando pero cuando él digo no que yo no puedo estar tranquilo y le dije que me callaba ¿eh? pero con una persona no no es porque se ha desigilado como en el caso mío ¿ok? pero el doctor me dice a mí yo que me quería y yo le decía a la iglesia se acabó el culto muchachos vamos para la manteca no vuelva a caray ¿qué pasó? cuando el culto estaba destruido hasta un pequeño infarto en mi caso yo tengo que dar cuenta aunque a veces a veces mira a ver si a veces usted dice yo no puedo hacer eso porque estoy cansado porque me duele a mí eso es la más sencilla mi doctor me dio duro estoy hablando de mí estoy hablando de mí usted tiene que administrar su pensamiento su espíritu usted tiene que administrar bien sus emociones guardar un corazón limpio ahí dice a mí amén hoy debe de estar que acudillando ¿cómo está mi pensamiento hoy? ¿hacia dónde va? ¿cómo han dado mis pensamientos? todos tenemos pensamientos que no tienen que ver con Dios en algún momento eso no es ningún problema el problema es hacerle caso a esos pensamientos ¿cómo están las emociones en tu corazón? todavía hay traída amargura con tu pareja hay traída amargura en tus relaciones con alguien y eso daña el que tú puedas ser un buen sacerdote delante de Dios ¿cómo administra tu familia? como dije al principio yo no puedo decir que amo a Dios si estoy yo el tiempo con una guerra constante en mi casa con los dos amén si yo no paso tiempo de calidad con mi esposa si yo no las amo no las cuido ¿cómo puedo agradar a Dios? ¿cómo puedo decir que soy un sacerdote? cuando Dios nos habla que quiere que seamos reyes y sacerdotes ¿cómo voy a ser rey? si no tengo una corona que me honra y ella es mi corona cuando quiera que me honra Dios que es la mi esposa es el 75% a ella le debo el 75% de lo que yo soy yo por no decir más y por lo que es mi misterio que yo cuento en mis manos amén mi mi con mi